El obispo invita a colocar altares a la Virgen de Guadalupe. Obispo Auxiliar y Pastoral Juvenil de Monterrey entregaron algunas donaciones. Las peregrinaciones de la Basílica de Guadalupe serán de manera virtual. Las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe serán de manera virtual. Al respecto, quiero compartirles que como Iglesia estamos buscando adecuarnos a la situación actual, especialmente en lo que respecta a las expresiones de fe en torno a las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Estamos preparando algunas actividades virtuales para que desde sus hogares o centros de trabajo o en sus parroquias puedan participar de las peregrinaciones y de la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe. Este año no será posible hacerlo de modo presencial como lo hemos hecho tradicionalmente, por lo que invito a toda la comunidad para que esté atenta a las publicaciones que en el transcurso de la semana daremos a conocer sobre la forma en cómo se realizarán virtualmente las peregrinaciones. O si tal vez, aunque sea de modo rápido, pasemos a ver la imagen de la Santísima Virgen en nuestra Basílica de Monterrey. Obispo Auxiliar y Pastoral Juvenil de Monterrey entregaron comidas y útiles escolares. Hermanos situados en la Comunidad de Los Fierros en García, Nuevo León, recibieron la visita de Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, Obispo Auxiliar de Monterrey, quien acompañado del Padre Esteban Martínez, Coordinador de Pastoral Juvenil, llevaron junto con un grupo de laicos comidas y útiles escolares a las personas más necesitadas. Esta actividad, como parte de la campaña permanente Cocinando de Corazón a Corazón, que se lleva a cabo por parte de laicos que preparan alimentos y los reparten en las zonas más necesitadas de nuestra arquidiócesis. Invitar a su obispo a colocar altares a la Virgen de Guadalupe en los hogares. Debido a las complicaciones que se viven a causa de la pandemia del COVID-19, que dificulta la veneración a la Santísima Virgen de Guadalupe en su basílica, al igual que años anteriores, el arzobispo de Monterrey ha pedido a los sacerdotes de la arquidiócesis se convoque a que las familias puedan colocar un altar a nuestra Madre del Cielo para celebrar su próxima fiesta y desde ahí realizar nuestra oración y pedir su intercesión. Las imágenes podrían ser colocadas en las puertas de los hogares o en un lugar conveniente, ya sea en el interior o exterior. Además, por parte de la arquidiócesis de Monterrey, pronto se dará a conocer un proyecto en el que los fieles tengan la oportunidad de peregrinar virtualmente al santuario y rezar el Santo Rosario a la Virgen de Guadalupe. Estas son las noticias del día de hoy. Te seguimos invitando a visitar nuestras redes sociales, darnos un like y compartir. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en tu noticiero pastoral. Hasta la próxima. ¡Gracias!